cómo estáis snorkies oye queréis ver a elmo tipo asesino en serie pues vamos a hablar de una película que me ha molado un mogollón muy tróspida eso sí ya lo digo que se llama beni los dio así que dentro vídeo bueno antes de nada ya sabéis otra vez al lío que tenemos un pedazo de sorteo que que creo que o lo llevéis que vamos a sortear estas dos cositas estas dos cositas sorteamos dos funcos del cuervo y además dos películas blu-ray 4k vale va a haber dos ganadores que se lleva película más un funko y otro ganado que se lleva la película más otro funko que hay que hacer muy fácil ir a nuestro vídeo de la retro review del cuervo ahí os hago una preguntita la tenéis que contestar y ya está condiciones para participar pues como siempre está suscrito a la casa snorky y sobre todo residir en españa en españa en la península ibérica y en las islas baleares vale entonces os haremos llegar estas películas gracias a divisa y además nosotros os regalamos este funko vale ganador de película funko ganador de película con otro funko vale que mola mogollón mola mogollón así que nada chicos pues nada eso es por por una parte bueno vamos a hablar de una película del 2019 que gracias a mi amigo diego así digo de john wick de la que un beso y ya veréis cositas importantes dentro de poco gracias a él me dijo javi esta es película para ti y es verdad es película para mí porque porque es de un animal tróspido es un peluche tróspido yo voy a ver si puedo crear la liga de los animales tróspidos porque quiero crear una liga de los animales tróspidos creo que sería el bombazo en los cines caimanes el oso vicioso mi amigo el megalodón etcétera tenemos un montón de animales o sea los peluches también molan etcétera entonces me dijo tienes que ver esta película y la visto y la visto se llama ven y venís lo vio vale es una película del 2019 que ha pasado por diferentes festivales y que la que tenéis en amazon en amazon que amazon tiene un catálogo de películas impresionantes buenas deliciosas tróspidas de todos de acción etcétera lo que pasa que hay que buscarlo pero esta me llegó gracias a diego vale pues sí es como si cogieras al muñeco elmo de barrio sésamo ese muñeco tan tan carismático tan querido y eso pues le pones un cuchillo y empieza a hacer asesinatos hay al oeste a vale es como si es como si cogieras a chucky vale y otras y lo y otras formas en muñeco aunque yo creo que esto puede jugar también en la liga de las películas de freddy five nights o la de willis wonderland de la nicolas case peliculón ya lo digo peliculón de nicolas case no lo digo y te lo vas a pasar bien pero bueno yo os digo que la veáis porque porque la película es muy pequeñita a más está dirigida por carroll bueno dirigida por carroll dirigida protagonizada la música editada los efectos especiales casi todo casi lo hace en esta película vale y como digo es una película del 2019 pero que ahora tenéis en amazon la historia es que él es un chaval de 36 años que vive en casa de sus padres vale todo el mundo pasa de él todo el mundo se ríe él trabaja en una juguetera haciendo intentando hacer diseños para muñecos etcétera para venderlos en tiendas etcétera y siempre está maltratado por su jefe por sus compañeros etcétera vale y en un momento de su vida en un cumpleaños su se sufre un fatídico accidente en casa de él que el padre los padres mueren vale en ese momento se queda solo y intenta hacer un cambio de rumbo a su vida centrarse en más en el trabajo pero en esto que ven y cobra vida cobra vida en eso que ven y cobra vida porque cobra vida yo que sé cómo cobra vida y a mí que me importa eso no es lo importante de esta película esto no es lo importante esta película porque porque sí y lo que intenta hacer ven es ayudar a jack vale al personaje de la película vale como lo intenta ayudar pues de una manera muy sencilla y muy práctica que es de toda la gente que se porta mal con su amigo ya con su con su dueño por ejemplo pues se lo pasa los mata directamente los mata directamente y la película va en ese rollo va a haber un momento también que él madura conoce a una chica del trabajo se empieza a enamorar pero benny no le gusta porque se siente celoso y se siente como si lo estuvieran marginando entonces me iba a intentar acabar con ella pero hay sorpresitas en la película o lo digo hay sorpresitas en la película también os tengo que decir hay muchos homenajes homenaje a la pesadilla del mystery homenaje a los glenblings que más homenajes a las películas de saint ray me también o sea que funciona en eso también también vamos a tener un poco un toque de prince por ahí por la película y sobre todo vamos a tener a dos policías locales de la policía inglesa que son súper divertidos en ese sentido es una comedia de terror cómica vale yo me la tomada si yo me ha reído un montón con esta película creo que funciona muy bien y además los efectos especiales son muy son muy tróspidos y aquí lo tengo que decir son muy tróspidos porque dices what the fuck vale dices porque vale en ese sentido porque el movimiento que hace beni no se sabe cómo cómo lo hace pero funciona en la película y es como si fuera un muñeco de animación en ese sentido también me ha hecho mucha gracia porque tiene una fuerza sobrehumana impresionante que dices vale porque no me importa pero mola pero mola lo que estoy viviendo eso sí es de mis gustos casquería vais a tener casquería a rabia brutales etcétera vais a ver órganos y demás vísceras por ahí saltando y además tú dices como cojo beni ese cuchillo pues no lo sé pero lo coge y tal y cual entonces yo creo que os va a gustar la película es una película para pasarlo rápido divertida etcétera de estas para verlas este veranito que funciona muy bien que te lo vas a pasar bomba que vas a encontrar mogollón de muñecos porque después hay muñecos de otros personajes o de otra info de la infancia de otros personajes que también reviven porque no lo sabemos pero funciona muy bien es una película de una hora y media en ese sentido pero lo que mola son las muertes es eso en ese sentido si recuerda mucho a chucky en ese sentido de ese muñeco diabólico pero aquí sobre todo con conveni venina más dice dos palabras que es venir te quiere venir dame un abrazo etcétera nada más dice eso y si ok ya está no dice más o sea pero lo que es venir toda la forma más aquí un momento que que se va a convertir en un ninja etcétera venir que es súper divertido etcétera y cuando entran más muñecos y más robos en la escena final ya es un desmadre total que funciona muy bien así que chicos yo os la recomiendo ya sé que es una cosa muy tróspeda pero es una cosa marca mía de la casa y del canal que se llama ven y los películas de 2019 funciona muy bien y es divertida vale no esperéis de una facturación técnica maravillosa etcétera podría ser una serie película bz podría ser pero funciona muy bien echarle una ojeada divertidos tomados unas palometas y os vais a reír mucho tiene tiene toques de sarcasmo negro de humor negro que funcionan muy bien así que chicos lo dejamos en esto y ya sabéis ser buenos con malicia que eso os quiere dar la ley y todas estas cosas y sobre todo y sobre todo sin contar la trospicidad es un buen momento para ir con ella y abrazarla porque la trospicidad no sólo en la palabra sino una forma de sentir y de vivir la vida así que nos vemos se os quiere cuidarlos un beso hasta luego no